¡Hey! Muy buenas a todos, aquí la Maos en un nuevo episodio de mi Hardcore Dragon con Draco y la Maos. Bueno chicos, les tengo que aclarar que estoy hace como dos horas dentro del juego, preparando todo para el episodio de hoy. Y me estuve volviendo bastante loco para conseguir las cosas que necesitábamos. Ustedes fíjense que todo esto lo estuve consiguiendo yo hoy. Ustedes saben lo difícil que es conseguir esencias y estuve consiguiendo un montón de cosas que vamos a utilizar en el capítulo de hoy. Es más, ya tengo las cosas aquí preparadas, vamos a hacer varias infusiones el día de hoy, lo cual me tiene bastante atare... Uff, ya empezamos atareado y vamos a empezar por ir adelantando una cosita que es esta de aquí. Y hoy vamos a hacer este anillo que está acá, vamos a ver si nos da para hacer el collar, cosa que no creo porque se necesita 75 de precantatio y 75 de... ¿Cómo se llama? Potentia. Y creo que potentia no tengo suficiente, pero sí precantatio. O sea, precantatio tengo aquí, creo que tengo más precantatio por aquí. Sí, aquí tengo precantatio, así que lo voy a llenar por completo a ver cuánto tenemos. Y con respecto a la potencia, no me digas que la acabo de perder, si la tenía recién en la mano. Y la puse, recuerdo haberla puesto. Bueno, el tema es que mientras yo busco las potentia, les quiero ir diciendo... Ah, primero les tengo que mostrar... ¿La potentia, macho? No, no juegues conmigo de esta forma. Acá está. Tengo 56 de potencia, o sea que no podría para el cinturón. Pero, si tenemos suerte, y yo creo que las cosas funcionan como funcionan en este juego, cosa que ya no creo... Vamos a tener suficiente potencia para hacer lo que queremos hacer. Así que, primero les voy a mostrar... Aquí voy a poner los vitros, como pueden ver, estuve un rato bastante largo trabajando. Esta zona la sellé, me falta sellar la parte toda esta de aquí. Tengo que juntar el techo, que lo tengo que configurar o ver con la parte superior. Estas escaleras, obviamente, las tengo que poner bien. Y cerré lo que viene siendo esta parte de aquí. También saqué todos los golems que estaban en el patio trabajando. Y saqué, al fin, todos los cofres que están aquí. Y se preguntarán... Bueno, la mouse, ¿todo bien? La cama la voy a dejar en la habitación que se vació, ya que estamos. Ahí estamos. Y, bueno, la mouse, ¿dónde están todos los golems? Pues, viendo su trabajo. Aquí están todos mis golems, uno al ladito del otro. Después voy a traer golems de distintos tipos. Así que, pronto tendrán compañía que trabajarán en distintas cosas. Pero, como eso sirven para llevar los cofres de un lugar al otro. Después voy a implementar un sistema de cofres y un montón de cosas más. Que va a quedar muy chulo. Pero, el tema que es lo que quiero hacer hoy. Es empezar por hacer este anillito que está aquí. Aquí, ¿qué se hace con talismán primigenio? Es ámbar y herramientas de escritura. Lo voy a hacer de a poco, porque no me quiero liar. Uy, perdón. Talismán primigenio, ámbar y herramientas de escritura. Creo que iba así, así y así, ¿no? A ver, voy a fijarme en el libro. Si me equivoqué, la posición de las herramientas de escritura. Sí, van del otro lado. Madre mía. Yo nunca le voy a meter en el clavo con esta máquina. Esto lo pongo aquí. Creo que sí. Creo que sí. A ver. O lo puse igual. No me dije que lo puse igual, porque no puede ser tan retrasado. No, está bien. Vemos el anillo como Nitor para allá. Y tejido encantado para acá. O sea que, Nitor para allá. Y esto para acá. Ahí estamos. Nitor aquí creo que era... Ya me olvidé. Esto aquí. Y vemos el crafteo. Y supuestamente tengo que tener todas las esencias para esto. Tengo que tener. A ver. 25, 25 y 10 creo. Es que ya tengo tantas cosas en la cabeza. 25, 25 y 10. Eso ya lo tengo. 25 de... Esto lo tengo más que 10. Y el último que me faltaría es el brecantateo que lo acabamos de llenar. Así que, supuestamente, esta infusión tenemos que hacerla bien. Tiene que quedar bien, va. Y vamos a meter el anillo. Por cierto, sigo teniendo el cinturón. Como pueden ver que se recarga con la varita. Que la varita ahora no la tengo. Pero... No la tengo la varita. Ah, la dejé cargando arriba. Madre mía. Ponemos esto en el medio. Vamos a buscar la varita a la casa. Y nos metemos aquí. Hoy sí también, si me da tiempo, voy a meterme con el otro mod que dejamos de lado. Voy a hacer las armadil duras y en estos días las probaré un poco. Déjenme ver. La varita está mojando. Ahí estamos. Las quitamos de aquí. Le sacamos el capuchón. Ahí estamos. Que se quedó aquí. No sé por qué. Porque no tengo el coso de los... Madre mía. ¿Dónde está? ¿Dónde lo he metido? Acá está. Uf. ¡Qué susto la leche! Ahí estamos. Es que claro, tengo tantas cosas en el inventario que ya llegó a un punto. Que hay cosas que no me están sirviendo del todo. Ponemos esto aquí. Listo. Vamos para abajo. Que por cierto, tengo que poner otra salida por aquí. Porque estoy saltando por una ventana. No sé si se anda... Ah, no. Si tengo abierto de este lado. Bajamos. Y aquí vamos a darle con el clic derecho. ¡Wow! ¡Wow! Ahí estamos. Y sin una gota de daño. Le damos. Comienza la infusión. Esto supuestamente tiene que ir todo bien. Sobran todos los ingredientes. Así que no hay problema en la siguiente. Creo que no van a sobrar. Pero si sale esto bien. A ver, a ver. Vamos, vamos, vamos. No saben el tiempo que estuve. Creo que va a gastar más de precantatio de lo que pensé. No, no gasto más. Ahí está sacando el de allá. Que es la potencia. Potencia. 15, 14, 12, 0. Muy bien, muy bien. Ya tiene que empezar a succionar las cosas. Muy bien. Empieza a succionar de este lado. Ya succionó este. Está succionando el Nitor. Y ahora succiona las herramientas de escritura. Y tenemos nuestro nuevo anillo encantado. La primera etapa. El primer nivel. Por cierto, estuve gastando manzanas doradas. Pero como tenemos el multiplicador ahí. Mucho no importa. Tenemos el segundo anillo. Que ya lo tenemos puesto. Como pueden ver. Lo podemos duplicar. Cosa que me parece genial. Así tenemos dos anillos. Y chicos. No quiero decir nada. Pero tenemos para que el encantamiento de... ¿Cómo se llama? De la protección siga aumentando. O sea, aumente en mayor cantidad. Dejamos que se haga uno. Suficiente. Casi pongo la varita. Y me pego un tiro. Si yo voy a poner la varita. Pero bueno. Y vamos a ver si hace alguna modificación. Cuando ya tenemos todos los corazones. Creo que aumenta. A ver si la varita no se habrá gastado totalmente. ¿No? 69. No. Supuestamente. Tiene que ir aumentando mucho más la protección. O sea, tenemos que tener más protección en este momento. Del que teníamos antes. Así que bien. Bien. Es más. Creo que hay algunos corazones que están más iluminados. Iluminados que otros. Pero bueno. Vamos a ver cuánto nos quedó de cada cosa. Y ven. La potencia es lo que está escaseando. Así que. Nos vamos un minutito a la sala de cofres. Y que hay algo que les quiero mostrar. Estos que están combustibles del geoactivity. Que me he estado guardando. Tienen. No tienen. Creo. Que no se pueden analizar. Vamos a ver. Si se pueden o no se pueden. A ver. Un minutito. Que si se pueden analizar. Entonces se pueden transformar en. No. No es analizable. O sea que tenemos que utilizar carbón. Tócate los pies. No hay mucho problema. Porque carbón. Tengo de sobra. El tema es que voy a tener muchísimo índice de sobra. El carbón. No sé dónde lo dejé. Aquí está. Vamos a llevarnos uno de carbón. Nos vamos a la casa. Y ahora les muestro como. Una multiplicación. Que es lo que siempre hacemos en. Lo deben de tener reconocido. Porque es lo que siempre hacemos. Ustedes se fijarán que la mochila no tengo más bloques. Eso es porque metí todos los bloques que tenía dentro de la mochila. En la sala de bloques. Lo cual es medio engorroso. Sí. Pero bueno. Hay que ir sacándose. ¡Madre mía! ¡No! 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 ¿Dónde? ¡No! ¿Dónde está mi espada? Acá está mi espada. Quiero sacarme esto de encima. Lo mejor que pueda. No me vayas a romper. ¡No! 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 Madre mía que funciona la espada! Me voy. ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! Yo me largo! ¡Yo me largo! ¡Yo me largo! ¡Yo me largo! ¡Yo me largo! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡Araña de Lor! ¡Me cago en todo! ¡No! 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 ¡Ya habían salido de estas antes! ¡No quiero! 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 ¡Estoy pasando desde la araña entera! ¡Me cago en todo! ¡Araña asquerosa! No me lo puedo creer. Mi cama está destruida. ¿Cómo que mi cama está destruida? Bueno, chicos. Ok. Ok. Soy una digna repetición de mí mismo, ¿no? ¿Es lo que me estoy imaginando? Sí. Envenename. Ya que estás. Ya que estamos entre compañeros. Vamos a subir otra vez a mi isla. No sé cómo sacarme esa cosa de ahí porque todas mis armaduras y todo están ahí. Justamente. Vamos a subir. Ahí estamos. Un daño. No pasa nada. Y a ver. ¿Cómo me saco esa cosa de encima sin que me vuelva a matar? Vamos a dormir. Antes que nada, así se nos guarda el punto. Sé que acaba de bajarme los FPS a 7. O sea, impresionante. Fíjense que no tengo más lo de coso para no hacer spam. Lo de corso. Bien. Vamos a hablar en palabras clave durante un tiempo. Por aquí no es. Por cierto, voy a cerrar esta puerta. Porque soy muy de dejarme las puertas abiertas. ¿Saben? Cago en todo lo que hablaba acá. Que ya no sé hablar. A ver. ¿Sigue ahí la araña? Parece que no. Parece. Otra cosa es que... Sigue ahí. No sigue acá. Muy bien. Muy bien. O sea que lo único que hizo este bicho es matarme una vez. Y se quedó más lleno que una bolsa llena de comerciales. Me cago en todo lo cagable. Y me sacó una cantidad impresionante de Nitor este bicho. Es que vino. Lo que ustedes no saben es que se generó ya varias veces ese bicho aquí arriba. O sea que se genera aquí arriba. Yo no sé que tienen estos bichos conmigo. Porque se generan a cada rato. Pero que me están volviendo loco. Me están volviendo loco porque encima es una de las criaturas más difíciles de enfrentarse. Madre mía. Madre mía. Lo que tengo que aguantar. El anillo. El cinturón. Los pantalones. Nada más. Nada más. Creo que nada más. A ver que se me vino arriba. Creo que no perdí nada. Las tres guías las tengo. Uno, dos. La Anticle Atlas. Así que está bien. Que por cierto la Anticle Atlas. Hoy vamos a hacernos un viajecito. Si es que podemos. A las distintas partes del mundo. Porque ven que lo tuvimos que reiniciar. Solo hicimos un par de exploraciones. Y me gustaría tener todo el mapa. Aquí tenemos la aldea. Que vamos a volver en algún capítulo. Me imagino yo a buscar un caballo. Que no será en el capítulo de hoy. Porque no tenemos tiempo. Pero tal vez en el siguiente capítulo. Como tengo que llenarlos con algo. Y tengo que hacerlos después. Directamente de este capítulo. Me sirve. Vamos a quedarnos con esto. Vamos a quedarnos con esto. Y eso. Y vamos a sacar bastante potencia. E Ignis. Ignis. Tengo muchísimo. Como pueden ustedes imaginarse. Porque estuve quemando carbón. Y otras cosas. Aquí tenemos más Ignis. O sea que. Por este elemento. No tenemos problema. Ahora bien. Voy a tener que ponerlo en tarritos. Esto lo quitamos. Lo ponemos. Potentia. No creo tener en frasquitos. Porque la estuve. Se gasta mucho de potentia. A ver. No. Sensus. Aqua. Instrumentum. No. Potentia no hay. Hay metal. Muchísimo metal. Aparte. De eso que tú dices. ¿Para qué tanto metal? Es que. Todo lo que es de metal. Y para conseguir armadura. El que es el elemento que se consigue con las armaduras. Requiere mucho de metal. Y tiene mucho metal. Y por eso. Tengo un montón de metal. Si ustedes se fijan. Aquí tengo más. Que por cierto. Creo que va aquí. Lo voy a poner aquí. Ignis. Voy a tener que usar viales. Los seis que me quedan. No me digas que me quedan solo seis viales. No. Diecinueve. Madre mía. Los estoy gastando bastante rápido. Uy. Uy. Lagazo. Me quedo con esto. Lo metemos aquí dentro. Ponele aquí. ¿De dónde se fue? No. Lo. Lo. Ah. Tenía ya ignis dentro. Así que no importa mucho. Tengo la potencia. Justo aquí. Y esto es lo que tengo que hacer cada vez que voy a quemar un elemento. Así que ponemos potencia aquí. Metemos el carbón. Hacemos la mitad. No. Si. La mitad aquí. Ahí estamos. Y vamos a ver cómo de a poco uno se va a llenar de potencia y otro de ignis. Vamos a dejar que se llene todo lo que se quiera llenar cuando llega un momento que no se puede llenar más. Y esto ya llenó bastante otra vez. O sea que tengo que seguir. Ah no. Porque saqué ignis del de al lado. Tócate los cojones. Es que no me la puedo creer. Yo los errores que tengo la verdad. La verdad. La verdad. La verdad. La verdad. Vamos a quitar este. Vamos a ponerlo abajo. Así. Esto va aquí. Y este va aquí. Y este anillo me lo crafté y demás. Pero por si algún día lo necesito lo voy a poner aquí. Ponele. Y. Vamos a ver cómo va llenando esto. La potencia tiene que ir toda aquí. Y cada vez que cargue un poquito de ignis tiene que ir aquí. Aquí arriba. Está cargando ignis. Lo cual voy a hacer así. Voy a meterlo aquí arriba. Y yo creo que esta es la mejor forma de recolectar. O sea tener uno igual aquí y otro aquí. Por si se acumula aquí junto con la potencia. Que se va a ir acumulando siempre aquí. Y no creo que se acumule aquí arriba. O sea. Sería bastante extraño. Pero bueno. Dejamos que se acumule suficiente potencia como para parar un teren. Que vamos por 45. Cuando lleguemos a. ¿Cuánto tengo que llegar por cierto? Que es una de las dudas primordiales del mundo. ¿A cuánto tenemos que llegar de potencia? 75. Tocatelos. O sea que voy a necesitar este tarro. Y aparte. Mientras se va haciendo la infusión. Meterle más potencia. Sí, sí. Tocatelos. Sigue juntando potencia esto. Va por 51. Nada. Esto va a tardar. Así que voy a buscar los instrumentos que necesito. Para hacer esta infusión en la parte de arriba. Después tenemos que hacer otra infusión. Que no tiene elementos en común. Así que nos vamos para arriba. A la casa. Y aquí tengo que buscar herramientas de escritura. Ambar. Herramientas de escritura. Y uno de estos. ¿Listo? Creo. No sé si necesito. Sí. Para esto voy a necesitar más cosas. Esperen un minutito que me fijo. Esto. Esto. Para el collar necesito dos de Nitor. Y después todo igual. Nitor tengo de más. Sí. Así que me voy para abajo. Otra vez. Que no tengo anexado al libro. Tendría que anexar con un Ender Pearl la parte de abajo. Y lo estuve pensando. Esa fogata es lo que hicimos en el capítulo anterior. No sé si recuerdan más. Alguna otra cosa. Que no. Ah sí. Las rosas negras que sirven para herramientas de escritura. Que no las estoy utilizando últimamente. Porque primero quiero acabar con todas las cosas que fuimos haciendo dentro del mod. Déjenme ver un minutito cómo va esto. Tiene Ignis 52. 27 de Ignis. Y 64 de esto. Que ya se me vino muy arriba esto. Así que voy a tener que sacar un poco. Ahí estamos. Y dejamos que cargue otra vez. Esto va bien. Esto va genial. Aquí arriba no se juntó nada. Ignis no voy a sacar más. Porque tenemos ahí abajo. Dejamos que se siga acumulando de esto. ¿Cuánto tengo aquí arriba? 4. 8. Está bien. Muy bien. Muy bien. O sea que ya tendríamos para hacerlo. Vamos a dejar los bieles de ciencias aquí. Y vamos a parar esta maquinita. Ya está parada. En realidad lo gastó todo. Y tenemos que sacar esto. Tenemos que sacar esto. Ponerlo en su lugar. Que va a tener que hacer uno de estos. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a agarrar la plantita esta. Vamos a dejarla en algún lugar. Ponerle este. Y supuestamente tengo que tener 72 de potencia. Que con uno de estos son 63. Más 3. Está bien. Llego raudo a la cantidad que necesitamos. Que precisamos. Ahora. Necesito. Precantatio 65. Que voy a tener que hacer lo mismo. Así. Esto es precantatio ¿no? Precantatio si. Tengo media vacía la de precantatio. Que he estado por aquí. Ya me he perdido donde está el precantatio. Voy a poner las 3 en el mismo lugar. Para cuando me pida una determinada cantidad. Y veas que se me acabe. Volver a ponerlo. El precantatio ahora no lo veo. Pero ese es el tema. No lo veo directamente. Acá está. Así que vamos a primero llenarlo. Nos quedamos con el tarro. Que tengo. No tengo espacio en el inventario. Vaya porque voy a sacar esto. Y esto. Y voy a poner el precantatio. Al lado de. El que necesito. Hay tarros que permiten acumular más. Pero como todavía no llegamos a investigar esos tarros. Prefiero. Que. ¿Dónde está el. La potencia. Acá está la potencia. O sea que nos quedamos con el alienis. Y si me aguardan un minutito. Ustedes ni siquiera se van a dar cuenta. Pero yo me voy a abrir una puerta. Y volver a sentarme aquí. Para seguir hablando. Porque. Nos vemos en un segundito. Bueno chicos. Ya estamos de vuelta. Prenque corre el Durlock. Ahí estamos. A ver. Esto. Esto. Listo. Ahora voy a poner. El vial de potente aquí. Que lo vamos a necesitar. Y necesito. Una esencia más. Que es la que necesitamos menos. Que es la de. Armadura. Que creo yo. Que va a estar por aquí. Y tenemos más que suficiente. Así que no hay problema. Vamos a la casa a dormir. Esperemos que no vuelvan a aparecer. Otro de esos bichos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ustedes se dan cuenta. Que el día está durando. Extremadamente poco. Y tengo poca vida. Así que voy a comer. Voy a comer bastante. Esperemos a que se haga de noche. Mientras como. Y la casa. La verdad. Me está quedando bien. Bueno. El colegio. Tengo que cerrar la librería. Tengo que hacerle el segundo piso. De la parte de atrás. Tengo que cerrar todo esto. Que lo abriré con materiales distintos. Y hoy. Quiero hacer la cristalera. Así que vamos a hacer. Estas infusiones. Para tener. La primera etapa. De toda la armadura. Voy a. Voy a. Duplicarla. Por así decirlo. Aquí no estaba la cama. Voy a duplicarla. Y me la voy a quedar. Con una copia. Siempre que voy a llevar yo. Esma mío. Y después. Cuando tengamos. Las segundas etapas. De esa armadura. Nos la pondremos. Pero. Por el momento. No. Nos quedamos aquí. Le vuelvo a dar al cronómetro. Porque siempre me olvido de darle. Ahí estamos. Y nos vamos de aquí. Ya estamos de vuelta. El tema es que ahora. Tenemos que poner las cosas en su lugar. En la infusión. Y creo que esta. Va a ser la. No. Tendría que hacer la de Red Medium. Pero lo vamos a dejar. Para el capítulo que viene. Porque hay cosas que tenemos que hacer. En este capítulo. Ponemos esto aquí. Esto aquí. Esto va. Supuestamente. Siempre esto va arriba. O sea que lo tenemos que poner aquí. Y ahora hay que ver. Esto. Esto. Herramientas de escritura. Ámbar. Herramientas de escritura. Esto sigue grabando. Sí. Porque recién hubo un bajón de luz. Otra vez. Otro bajón de luz. ¿Qué estará pasando? Ámbar. Ahora. Creo que son dos de Nitor. Y uno de la tela. No sé. ¿Por qué acabo de sacar esto? A ver. Esperen un minutito. Que me fijo. Ahí siguen cayendo cosas mías. Madre mía. Madre mía. La pala. Quedaron arriba, ¿no? Sí quedaron arriba. Decí que me di cuenta. Porque capaz de que desaparezcan justo ahora. Y yo no darme cuenta. Aquí está. Ahí estamos. ¿Con qué me quedó? Madre mía. Un anillo. Y la pala, ¿no? Un anillo. Y la pala, sí. Era lo que faltaba. El Nitor. Entonces dijimos que iba. Creo que no aparezca otra vez otra de esas arañotas. Y menos en el lugar de las infusiones. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí no. Esta. Dos de Nitor. Con las herramientas de escritura. Y ahí estamos. Dos de Nitor. Aquí. O sea. Con las herramientas de escritura. Aquí y aquí. Y uno de tela mágica. Que es esta. Aquí. Supongamos que es así, ¿no? Ahora. Ponemos. ¿Qué había que poner en medio? Ah, el collar. Ponemos el collar. Le damos. Ahora con la varita. Y tendríamos el collar que nos daría super resistencia. Y tenemos que irnos a el lugar donde están estos dos. Ahí está recogiendo armadura de aquí. Sí. Estoy medio desubicado. Ah, tenía un montón de armadura de este lado también. Madre mía. Bueno. Hay que esperar que coja los 72 de aquí. Así que. Hay que ser pacientes. Nada más. Madre mía. Este es un encantamiento. Supuestamente esto es una de las mejores cosas. Y me encanta la animación, por cierto. Es como que. Se está llevando un montón de gas. Ah, no. No era 75. Era menos. 52 de esto. Qué raro, ¿no? Que sea menos. Sí. Era menos. Así que no sé cuánto sería. Ahí está empezando a recolectar las cosas. Espero que de potencia. Tener suficiente. Tenía suficiente, va. Y ahí empieza a succionar las cosas. Supuestamente. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos con este Nitor. Este Nitor. Y estas últimas herramientas de escritura. Y lo tenemos, chicos. Al final. Como yo no puedo ver bien. No sé qué es bien lo que pide de cada cosa. Pero tenemos el collar. Este tan bonito que queríamos nosotros. Más 8 de escudo rúnico. Más 5. Más 5. Y más 10 de escudo rúnico. O sea que tenemos una 16. Bueno, ahora me olvido los números. Pero tenemos un escudo rúnico que es la leche. El tema es que ahora lo voy a duplicar. Y voy a dejar guardado todo lo que vendría siendo el escudo en una parte. Por si hay algún problema de que cuando me respawneo desaparecen las cosas y eso. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Esperen un minutito que... Uy, no tengo espacio suficiente. ¿Quién lo diría, no? ¿Quién lo diría? A estas alturas. Meto esto, 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 esto y esto. Ahí estamos. Y ahora tengo que tener suficiente espacio para poner el cinturón. Primero y antes que nada. Duplicar anillos. Dos anillos necesito. Tantos tampoco. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Los anillos ya están. Estos son los que me voy a poner ahora. Ahora, ahí estamos, ahí estamos. El cinturón y el otro. El collar. Ahí estamos. Y el cinto. Ahí estamos. Fíjense que lo que más cuesta aquí es el cinturón. Ahí estamos, ahí estamos y ahí estamos. Que claro, todo es directamente proporcional a lo que uno gasta. En esta máquina es directamente proporcional a lo que uno gasta de determinadas cosas. Acabo de escuchar un bicho, las patitas de un bicho y no me gustó. Así que, vamos a meternos con la segunda parte del episodio. Que quiero que sea, que se basen básicamente las cristaleras. Que estaba bastante apurado por poder hacerlas. Ya sé que el golem que junta las cosas se me metió ahí adentro. Déjenlo. Déjenlo que el tipo está contento ahí adentro. No hace nada y por eso mismo está mejor ahí adentro. Esperen un minutito que quito esto. Que estaba buscando... Porque me confundí entre las herramientas y uno que es un clavito con un... Con un martillo con unos clavos. Bueno, por eso. Y estaba fijándome porque uno lo tenía y otro no. Y pensaba que se había buggeado y un montón de cosas. Y no, es que soy yo medio especial. ¿Ven cómo ahí actuó el talismán? Actuaron los talismanes, va. Ponemos esto, 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 esto. Tengo muchas cosas en el inventario ahora que me estoy dando cuenta. Y no es bueno. Ahora bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ah, lo de los cristales. Yo no sé si tengo cristales en la parte de bloques. Si les soy sincero. Esperen que ya me acordé por qué bajé. Porque tengo que meter esto aquí y esto. Bueno, no tengo espacio para meter esto. Uno de los golems se va. Ahí estamos. Nos vamos para la sala de cofres. Que aquí tengo el teletransporte. Sala de cofres. Y aquí supuestamente tengo que tener algún tipo de cristal. Que aquí hay cristal, ¿ven? Vamos a ver si con este también se puede hacer. Y algún tipo de tinte. Que no veo, por cierto. Porque yo la última vez usé tinte negro. Vamos a ver si podemos conseguir. Tinte rojo. Aunque creo que tenía cristales de colores yo. En algún lado. ¿No? Sí, este es cristal tintado de verde lima. Cristal tintado de... Esto es una lámpara de redstone. Por si las moscas, por si preguntan. Nos quedamos con esto también. Bueno, esto ya tenemos más que suficiente. Aquí también hay cristales. No, aquí no hay cristales. Hay piedra luminosa que podría verla para iluminar. Utilizarla para iluminar. ¿Y aquí hay cristales? No, tampoco. Qué raro. Yo pensé que tenía más cristales tintados. Pero solo me quedaron los verde lima. Así que me imagino que tendré que ir a buscar verdes y amarillos. Negros y negros y no estos cristales. Hay unos cristales que son los comunes o de cuarzo tintados. A ver, esperen un minutito que nos fijamos. De arena de almas tintados. Que son... Sí, ven. Cristal tintado de naranja. Cristal tintado de blanco. Son los de... Los de este mod. Cristal de almas. Ah, no. Pero estos son cristales tintados del Minecraft. Que igual sirven. Amigo mío. ¿Y por qué decían que se unían? ¿Y esto qué es? Sensor de luz solar. Sacred tank. Ah, eso es para... Madre mía. Qué interesante. ¿Y esto qué es? Sacred window. Sacred brick. Después... Ah... No. ¿Ah? Ah. Ah, estos son los bloques de cristal que podemos hacer. Crear glass. Madre mía. Ajá. 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 Bueno. Vamos a hacerlo como dijimos. Vamos a buscar varios tintes. Y nos pondremos a hacer vitros. Voy a agarrar la espada. Que me sirve para subir. Y si ustedes se dieron cuenta. Ahora puedo subir y bajar tanto como quiera. Sin matarme. Que la verdad. Es una proeza viniendo de mi parte. Uuuu. Ahí vamos. Vamos bajando. Y para colmo. Abajo tenemos agua. Así que nos viene bastante... No voy a ir hacia el monstruo. Eso. Ni pensarlo. Eh... Vamos a recolectar florcitas. Mira. Ahí está. Eh... Vamos a recolectar unas cuantas florcitas. Aquí voy a poner un poco de Nitor. Para que no haya tanta oscuridad. Ahí estamos. Ahí estamos. Encima que no veo por aquí dentro. Así que no sé cuántos bichos pueden haber. Acabo de escuchar un zombie. Y un bicho grande. Así que vamos a... Esto. ¿Ven? Se los dije. Vámonos volando de aquí. Nunca mejor dicho. Y que se vaya el bicho. Ahí estamos. Lástima que no puedo volar muy... Muy locamente con esto. O... Muy rápido ni nada. Pero para alejarme de los bichos esos. Me viene muy bien. Es más. Para escapar de una situación poco... Poco buena. Voy a quedar con esto. Ahí estamos. ¿Qué son? Poenias son estos. Bien. No sé qué cristal... Qué tintura será. Me parece que esta tintura ya la tengo. ¿Esto qué es? Dientes de león. O sea que esto es amarillo. El diente de león es amarillo de toda la vida. ¿No? Allá arriba hay rosas. Y tenemos una plantación de... De negro. ¿No? Mira. Me voy a llevar más dientes de león. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Igual no necesito tanto porque podemos multiplicarlo. Aquí hay... Más... Poenias. Madre mía. Solo hay de esto por aquí. Habían rosas cerca de la casa. Pero ahora no sé dónde está... Eh... Dungeon. La casa. Está para allá. Así que nos vamos para allá. Lástima no tener cactus. Pero como tenemos los cristales tintados de verde lima. El tema es que no sé si el verde lima... Es igual al otro verde. O parecido siquiera. No. El verde lima se supone que se hace con polvo de hueso y verde. ¿No? Sí. Ya sé que viene una chica gato ahí. Y nos vamos para arriba. En cuanto encuentre las rosas... Sí. Ya sé que hay algo detrás de mí. No. Un arquero. Eh... Por aquí tienen que estar... Que yo las había visto. Que yo saqué... Ahí están las rosas. ¿Ven? Que son para el rojo. Creo que es para el cristal rojo. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Tengo las rosas. Las estoy agarrando. No las estoy agarrando. ¿Por qué? Porque tengo demasiada porquería sobre el inventario. Ahí estamos. Y nos vamos. Esperen un minutito. Que lo único que falta... Es que... ¡No! ¡Tú otra vez! ¡No! ¡Tú otra vez! ¡No! ¡Tú otra vez! ¡Largo! ¡Largo! ¡Aléjense! 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 Tengo que salir de aquí lo más rápido posible! ¡No! 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 Voy a quedarme hace un ratito. Mientras que esa cosa no me dé... Estoy bien. Vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Quédense tranquilos que vamos a salir. Vamos a salir de esta. ¡Alejate! Mientras que la mantengamos alejada y tengamos la armadura, vamos a estar bien. ¿No? Supongo. Ya voy saliendo de la telaraña, así que... Mucho no... ¡Uf! ¡Dios! El peor mob que puede existir son esas... Esa araña. ¡Alejate! ¡Alejate! Y no me vayas a tirar más. Ya tendría que estar saliendo, ¿eh? ¡Madre mía! Bueno. No será el momento más entretenido que existe, ¿no? El tema es que cuando se sitúe debajo de mí esa cosa... ¡Madre mía! Y me tira más. No me lo puedo creer. No sé si voy a poder salir de esta, chicos, ¿eh? Pero vamos a... ¡Uy! Después de esto vamos a tener una cantidad de tela que ni les cuento. Ya tendríamos que estar saliendo y si la araña no me tira más... ¡Qué genial! Es un bicho tan amable este. Tan amable que da más de lo que tendría que dar. Y encima no puedo... ¿No hay una forma más rápida de salir de acá? Digo yo. A ver. Ah, miren. Puedo, mientras rompo la telaraña, seguir... No pensé que esto funcionase así. Ahí quitamos esta telaraña. Ahí quitamos esta. Ahí quitamos esta. Y sigue generando telaraña debajo de mí. Es un majo el bicho este, ¿eh? Quitamos esta. La que está debajo de mí. Es que claro, estoy causando tanto... Por favor, que se vaya. Ahí estamos, ahí estamos. ¡Nos vamos! ¡Uy! ¡Que se pudran! Vámonos de aquí antes de que ocurra algo peor. Voy a irme al árbol. La primera vez que escapamos de ese bicho, ¿eh? Con vida. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Disculpen si hay mucho sonido de viento. Ahí estamos. Bueno, por lo menos agarra al zombi, ¿vieron? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Yo me teletransporto lo mejor que pueda. A la casa. Espero no haber perdido la espada. Porque ya sería bien. ¡Uff! ¡Que mal que le ha pasado! Vamos a dormir primero. Porque lo único que falta es que tengamos una sorpresa dentro de la casa. Y no queremos eso. Así que dormimos. Hacemos los cristales en el episodio que viene. Porque no quiero gastar mucho entre episodio y episodio. Porque hoy tengo que seguir grabando. En el siguiente episodio vamos a tener los cristales hechos. Hoy tendremos toda la madura runica. Que disculpen que obviamente tardo más en el episodio. Pero tengo las cosas más o menos controladas para hacerlas como yo quiero hacerlas. Vamos a hacernos un cristal de cada. Voy a tener los materiales preparados. Y en el siguiente episodio haremos los vitros. Y lo que faltó hacer en el episodio de hoy. Vamos a sacar uno de cada. Por ejemplo, de Poenia podemos aclarar todo esto. Ah, no, no. Porque no sirven estos cristales entonces. ¿Y por qué me dicen que sirven si no? Ah, no. Porque necesito primero esto. Amigo mío. Amigo mío. Los tintes de Poenia necesito primero. Ahí estamos. Sacamos el cristal tintado de rosa. El cristal tintado. Esperen que sacamos esto. El cristal tintado de rojo. Supuestamente esto es rojo. No me haga mucho caso. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Miren que lindo que es este rojo. Cristal tintado de amarillo. Que voy a hacer uno. Ahí estamos. Y ahí estamos. Hacemos esto así. Esto así. Y tenemos los paneles de cristal para hacer lo que queremos hacer. Y bueno chicos. Ese ha sido el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado mucho. De ser así. Denle un buen like. Y nos vemos en el siguiente capítulo para mucho más de Mi Jargo Dragón. Con Draco y la Maos. Hasta la próxima. Chau chau. No olviden votar. Y otra de esas arañas. No. Otra de esas arañas. No, 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 no. No, 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 no me lo puedo creer. No me lo puedo. Bueno, creo que voy a morir. Nos vemos en el siguiente capítulo.